Hola familia, ¿qué tal? Soy Soraya Amores, bienvenidos a mi canal de YouTube Echicera Gráctica. En el vídeo de hoy os voy a explicar en qué consiste una sesión online vía Zoom de Salusnai, de la técnica tameana canalizada por Juan Manuel Giordano. Bien, ¿cómo lo hago yo? Porque, bueno, tengo esta oferta, esta promoción en la página web y entonces, bueno, pues las personas que quieren contactar conmigo para esta experiencia, pues me preguntan, necesito algo que tengo que hacer, etcétera, etcétera, y también para alumnos o terapeutas, etcétera, que queráis ver un punto de vista o otra opción de cómo se hace esta técnica o esta terapia, esta sesión, pues aquí lo tenéis. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Pues todo suma, así que si me lo queréis poner en comentarios alguna cosa para añadir, modificar, cambiar, todo suma, ¿de acuerdo? Pero la base es explicar un poquito el cómo lo comparto yo, ¿sí? Para que podáis pues tener esa información y después a partir de aquí libertad absoluta y seguir siempre vuestra intuición. Bien, el cómo lo hago yo. Recuerdo, Salusnai es una sesión en la cual se mueve energía a través de un triángulo, una forma de triángulo. Aquí lo que trabajamos son los chakras y lo que vamos a ir haciendo con los cuarzos es ir subiendo estos cuarzos por cada chakra para hacer un barrido energético, para hacer una limpieza energética y una calibración del sistema principal de canales que son los siete chakras, ¿vale? Entonces, el cómo lo hago yo haciéndolo vía zoom es, lo que hacemos es, yo preparo la sesión con mi parrilla para hacerlo a distancia, yo tengo aquí la parrilla en la cual yo voy a poner el nombre de la persona aquí en medio, colocaré los cuarzos y los iré subiendo, ¿sí? Entonces, la persona a la que yo le voy a hacer la sesión, lo que tiene que hacer es estar cómoda, relajada, en un lugar pues con la luz tenue si puede ser, sin ruido, etcétera, etcétera, lo más tranquila posible. Lo mejor es que esta persona esté tumbada, con un cojincito, una mantita o lo que sea, pero sobre todo que esté muy cómoda y una vez que yo tengo preparada la parrilla y la persona está colocada cómodamente, lo que hago es decirle que diga un número para escoger el código de sesión, ¿de acuerdo? Que va a ser el código que vaya, que va a dirigir toda la sesión. Entonces, una vez que me dice el código, yo lo pongo en la parrilla, coloco aquí a mis amiguitos en los cuarzos, ¿sí? Y lo que hago es poner música, la música que tenéis por ejemplo en mi canal, ¿sí? Pues pongo música con acústicos de Juan Manuel para potenciar y acompañar la sesión y la pongo yo aquí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la persona está preparada, está tumbada, yo tengo toda la parrilla, lo tengo todo aquí colocado y lo que hago es decirle a la persona, ¿sí? Cuando lo tengo todo colocado es que cierre los ojos, pongo la música con los acústicos de Juan Manuel y a partir de ahí lo que siempre hago es dirigir, acompañar, guiar a la persona para que se relaje, porque es algo importante hacer este acompañamiento, porque no todas las personas nos sabemos relajar solas o sobre todo si es una primera sesión estamos un poquito nerviosos, porque no sabemos qué va a hacer, qué no va a hacer, cómo va a ir, entonces tanto en Tameana como en cualquier otro tipo de sesión en la cual la persona tenga que recibir pues una vibración, una frecuencia, una energía, ¿sí? Pues es interesante el acompañarla, ¿vale? Entonces lo que hago es que haga una serie de respiraciones, poner la consciencia, poner la atención en las respiraciones para acallar la mente, hacemos esas respiraciones y lo que hago es acompañar a la persona que vaya relajando el cuerpo, hay diferentes técnicas, yo utilizo la técnica o bien del interruptor o bien la técnica de ir poniendo atención en partes del cuerpo o ir sintiendo la energía, diferentes técnicas, ¿sí? Y vamos a ir relajando el cuerpo, ¿de acuerdo? Una vez que hemos pasado por todo el cuerpo, hemos ido relajando, siguiendo la parte rítmica de la respiración, yo lo que hago es dirigir también en el sentido de acallamos la mente, acallamos las emociones, estamos en una paz, armonía, estamos tranquilos y a partir de ahí lo que hago es empezar a mover los cuarzos, ¿sí? Ya sabéis, el código de la sesión, código del primer chakra y dejo mínimo, tres minutos, máximo diez minutos y voy haciendo esta técnica de ir subiendo los cuarzos, cada cierto tiempo los voy subiendo. En el momento en el que estoy entre un cuarzo y otro, ¿vale? A mí lo que me gusta es canalizar, es conectar tanto con mi yo superior como con el yo superior de la persona que tengo online, ¿sí? En esta conexión, yo también tengo Reiki, ¿vale? Entonces también es energía universal, lo que también hago es sumar mi cualidad, mi don, ¿sí? Que es la sanación. Claro, al yo tener esta parte también, pues lo que hago es potenciar la sesión. Quien tenga este don, este talento, que lo sume, si quiere. Quien tenga videncia, clarevidencia, precognición, cualquier tipo que vea el campo áurico, cualquier cosita que tengáis vosotros, la podéis añadir y la podéis potenciar siempre que queráis totalmente, ¿sí? Como si queréis aplicar otras técnicas cuando estamos en este impasse, ¿sí? De entre cuarzo y cuarzo. Pensad que tenemos un tiempo que estamos aquí así, ¿qué hago con mi vida? ¿Por qué? Porque realmente, Tameana, el trabajo lo hacen los cuarzos. Entonces, si el trabajo lo hacen los cuarzos, yo aquí estoy haciendo nada. Con lo cual, a mí me apetece siempre el poder potenciar y poner algo de mi parte. Con lo cual, yo lo que hago es canalizar, ¿sí? Energía universal, también colaborar con esta energía. Yo bostezo, ya sabéis, bostezo, se me caen las lagrimillas, etcétera, porque conecto y voy sanando también a la persona y a mí, si es necesario. Y a partir de ahí, pues lo que puedo hacer muchas veces es, voy preparando a lo mejor frases positivas o alguna intuición que me llegue a alguna evidencia, me la voy apuntando, o ponopono, algunas palabras gatillo o alguna cosita, ¿sí? Que yo pueda ir sumando a esta persona. Hasta que ya llegamos al séptimo chakra y lo que hacemos es acabar la sesión. En el momento en que acabamos la sesión, ¿sí? De cuarzos, de Tameana, lo que hago es ir poco a poco hablándole a la persona para que vaya volviendo, ¿sí? Es, ahora vamos a ir volviendo, vamos a volver a poner la atención en la respiración, inspiramos, ¿sí? Tal, vamos poniendo conciencia en nuestros pies, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lentamente, de forma tranquila, hasta que le digo a la persona que abra los ojos, y en el momento en que abra los ojos, que esté así, tres o cuatro minutillos, ¿vale? ¿Por qué? Porque se mueve mucho volumen de vibración, de alta frecuencia. Hay personas que bien, se levantan y bien, pero hay otras personas que necesitan un poquito más de tiempo para poderse levantar, ¿sí? O incorporarse o volver al ritmo diario. respetable todo, con lo cual, yo siempre digo que de forma tranquila, sin prisa, etcétera, tal. Una vez que se ha incorporado, ha abierto los ojos, pues podemos hacer un feedback de lo que ha sentido, de lo que ha visto, de su percepción, sensibilidad, etcétera, ¿sí? Durante unos minutitos y a partir de ahí, pues muchas gracias por venir, ¿vale? Entonces, básicamente es acompañar a la persona, sobre todo el antes y el después, y durante la técnica, pues, aquello que podamos aportar y desarrollar nuestra intuición, tanto para nuestro beneficio como para el de la persona usuaria, es siempre perfecto, ¿de acuerdo? Ya está, ya está. Si hay alguna pregunta, si tenéis algo que añadir, que compartir, etcétera, en los comentarios, súper agradecida yo, y todo seguro de vuestras aportaciones y de, ya sabéis que todo suma. Es que creo que no se me olvida nada más, ¿no? Es que como me he quedado así un poco de, a ver, ¿se me olvida algo? Creo que no. Recogeríamos, recogeríamos los cuartos, recogeríamos todos, si queremos, los ponemos debajo del agua, si no, los dejaríamos en la drusa, en la geoda o donde lo tengamos y nada más. Bueno, yo siempre doy las gracias, ¿sí? A nuestros guías, yo superior, etcétera, pero nada más. Bien, hasta aquí la sesión, ¿vale? Ya haré otro vídeo con las diferentes otras sesiones para que también lo tengáis en cuenta por si hay algo que aclarar o queréis tener algún conocimiento. También me han preguntado sobre sanación akáshica, entonces también haré algún vídeo donde comente cómo hago una lectura de sanación akáshica, diferentes modalidades, y así, pues, podéis ir cogiendo un buen ritmo y podéis ir cogiendo tablas para poderlo también ofrecer vosotros, ¿vale? Pues no me enrollo más, que siempre me enrollo. Nos vemos en el siguiente vídeo, mañana más y mejor. Chao, chao, familia. Chao, chao, chao.